Uf, habrá juegos importantes este fin de semana. Podemos verlos juntos, ¿qué opinan? ¿Qué les pasa a todos? Ustedes no son así, solo miren sus caras. ¿Mete de qué hablamos? Dijimos que sin esperar a lo siguiente. Seguro estás pensando en el momento. Y mira cómo te pones. No estoy de humor, perdón, pero no puedo concentrarme ni pensar en nada. Emre, rey de las canciones románticas, ¿qué pasa? Yo también me siento terrible esta vez. Y es por burcó. ¿Y también tú, don Juan? También yo. Por cierto, odio a los pericos. ¿Qué? ¿Qué? ¿De qué pericos hablas? Está bien, entiendo, entiendo. Necesitan relajarse y aquí me tienen. Pueden decirme todo. Y como hallace su doctor, aquí estoy para ustedes. Entonces decido que arreglaremos esta depresión. Ilker, empezaremos contigo. Enseñó al perico a decirte amo. Él sabe cuánto detesto a Canán porque ella fue su primer amor serio. Confunde recuerdos de ella con recuerdos míos. Me contó de una sorpresa que le dio. Y en realidad había sido para mí. Siempre le dice a todos que los quiere. ¿Y saben cómo me dijo que me amaba la primera vez? Cuando le llevé botanas. Gracias, me dijo. Te amo. Me dijo que me amaba por llevarle comida. No es normal. Eso no es cierto. Ay, no. No creo que lo haya hecho. Sí, eso fue muy grosero. Los hombres hacen cosas horribles. Y ahora creo que debo hacérmela difícil. ¿Tengo razón? Ah, claro, tienes razón. Burcu y yo te apoyaremos en esta honorable lucha. Ay, sí. Sugiero que sigamos haciéndonos las difíciles con ellos. Es lo mejor. Sí, está decidido. Continuaré. Eso no es suficiente. Es una insolente persona. Ya, díganme, ¿qué tiene de malo? Si Bel y Canán me causan confusión. No entiendo por qué actúan como si fuera tan grave. Sí, los humanos cometemos errores. Eso es una realidad, ¿o no meté? Eh, así es. Solo es un pequeño error y nada más. Una vez llamé a Burcu, abuela. Es lo mismo. Eso pasa siempre. También una vez le dije a mi papá maestro. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? No entiendo. No hay diferencia. Tienen toda la razón. No vas a soportar que se haga la difícil más tiempo. Ella va a ceder. Al final de todo va a ceder. De eso estoy seguro. ¿Y sigues tú, Emre? Debes de contarnos. Y me preparó una sorpresa en la cafetería de Ilker. ¿Qué les pareció? Sí, lo sé. Yo le ayudé. ¿Y qué hizo? Pues sí, fue lindo y todo. Una linda sorpresa. Estábamos sentados hablando, ¿no? Y entonces, adivinen quién llamó por teléfono. Adivinen. ¿Quién iba a ser? ¿Quién? ¿Quién más sería Seyma la enemiga? Ahora también quiere enredar al rey. Yo ya se lo había advertido desde antes. Pero ese hombre es tan inocente que Seyma puede usarlo. Él se disculpó, pero sigue en contacto con ella. Entonces, ¿para qué me ofrece disculpas? Es absurdo que siga hablando con ella. Es solo por aparentar. Ah, y dice que tiene una conciencia y que es por eso. ¿Y qué, yo no tengo una conciencia? ¿Soy una mala persona? Tengo el corazón de piedra. La conciencia tiene límite. Sí, claro. Él no se da cuenta de sus errores. Y que yo sufro por lo que hace. Y entonces se disculpa, pero vuelve a hacerlo. No lo entiendo. En verdad que ese hombre es complicado. Es hombre. Al final del día. Eso es típico de todos los hombres. Hay que castigarlos. Ah, ah, Emre. Ah, lo mío no es importante. No lo es. Ya, deja de hacerte el tonto, Emre. Sé que es sobre Burcu. No voy a enojarme contigo. Está bien, pero no te enfades. Pues te golpearé y listo. Ya, amigo, mejor cuéntame. Lo digo en serio. Ya estoy molesto con ella y seguro tienes razón. Algo hizo mal, así que debes sentirte en confianza, amigo. Vamos, Emre. No te hará nada. Estamos aquí. Sí. Le preparé a Burcu una sorpresa, ¿saben? Estaba enojada conmigo. A ella no le agrada ninguna de mis amigas. Pero solo son amigas. No hay nada malo con ellas. En absoluto. Entonces, mi amiga me llama pidiendo ayuda. Ya me ha llamado muchas veces. Pero Ilker me ayudó a hacer la sorpresa. Sí, así fue. Bueno, estábamos conversando ella y yo. Y en ese momento llamó mi amiga. Y Burcu se salió del lugar. Oigan, tienes razón. Él no le dijo que le llamara. Ajá. No debes cambiar tu número telefónico para que no se enoje. Yo creo que se hubiera ido de todas formas. Ella ya lo tenía todo planeado. Es para controlarnos. ¿Y qué pasa con los celos, eh? Esos celos. Vivimos en un mundo moderno. Deberían relajarse un poco, ¿no lo creen? Siempre tratan de controlarnos. No tenemos nada que esconder. Y se imaginan cosas en sus cabezas y dan vueltas y vueltas. Bueno, a veces sí tenemos cosas que esconder, ¿verdad? Tu turno, Mete. Yo no hablo hoy, gracias. Así estoy bien. Pero hay algo de lo que sí estoy muy seguro. Que yo tengo la razón. Allá se arregló el trabajo pensando que no me entería. Pero sí me enteré. Entonces, fui a su oficina y ahí estaba él diciendo tonterías de que era por mi bien. Ay, sí. Esperaba que creyera que sus mentiras eran verdad. Pero yo no lo dejé. Porque yo sabía cuál era la verdad. Era solo para evitar que trabajara con Derín. Entonces, ¿no aceptaste la oferta de Derín? Tuve que hacerlo. Necesito ese trabajo. Y como no encontré nada, lo acepté por una temporada. Y allá tuvo que aceptar mi decisión. Suficiente. Quiere jugar contigo y manipular tu vida. ¿Qué se cree? Pues sí, créeme que eso no lo esperaba. Y no hay de otra, tendrá que acostumbrarse. Oh, sí, así es. Tendrá que. Ni hablar. Estoy de acuerdo. Entonces, nosotras estamos bien y ellos están mal. Estamos en lo correcto, ¿verdad? Creo que sí. ¿Sí? Así es. El poder de las mujeres por una vida sin ellos. El poder del hombre por una vida sin mujeres. ¡Nosotras de la vida sin mujeres! ¡Eh! La, 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 la. ¡Ay! ¡La, la, 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 la! ¡Es en verdad! ¡Aa! ¡Suscríbete al canal!